Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí acompañándome a todos y cada uno de ustedes en esta emisión nueva de su programa Alabarte. Yo soy su amigo Fabián Israel García Hernández y estoy con ustedes aquí en este sabadito 26 de marzo, mañana templadita, mañana fresca, pero apta para disfrutar una ponencia más. Antes que nada, bueno, enfatizar de nueva cuenta las instrucciones que nos siguen dando nuestras autoridades de salud. Esto aún no se acaba, por favor sigan manteniendo su sana distancia, sigan lavando sus manos de manera constante, sigan utilizando su alcohol en gel y vaya, ¿qué les digo? Solamente salir a lo necesario, no congregarse todavía con las masas sin ninguna medida de precaución y pues vamos a darle que esto ya pronto va a ser historia, esperemos en Dios esto ya vaya de salida y poder disfrutar de nueva cuenta nuestra vida conforme la teníamos hace apenas dos años. Y bien, vamos a ver en el día de hoy una entrega interesante. El día de hoy no estamos especificando algún tema religioso, no estamos especificando alguna fecha conmemorativa dentro de nuestro calendario eclesiástico o católico, sino que estamos enfatizando una tendencia artística que ha coadyuvado totalmente en el arte sacro y me refiero a la historia del arte barroco. Me voy a permitir por aquí compartirles la presentación y bueno, aquí comenzamos. Esta es la historia del arte barroco, quiero enfatizar un poquito contexto con todos y cada uno de ustedes. Y bueno, en primera instancia ya saben dos fuentes de lo que es el arte, las cuales mencionas que mencionan que es la actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento basado en formas bellas. También es el conjunto de obras que resultan de esta actividad, así como las diferentes tendencias o estilos de las mismas. Eso es el arte en general. ¿Y qué es lo barroco? Bueno, se denomina un periodo histórico, artístico y cultural, caracterizado por un gran una gran exuberancia, un gran ornamento, bastantes adornos y demás que se manifestó en el arte, la literatura, música, arquitectura, prácticamente todas las disciplinas, excepto el cine, todavía no nacía, por supuesto, en los siglos diecisiete y dieciocho. Surge en Italia, expandiéndose el resto de Europa y por supuesto América con la llegada de los hispanos. Los hispanos llegan aquí en el siglo quince, en mil cuatrocientos noventa y dos, pero con el ir y venir, gracias al virreinato, pues nos traen también el barroco aquí a la zona de América. Bien, en el siglo diecisiete vamos a ver un poquitito de historia de todo lo que es la cultura o la sociedad que se estaba desarrollando en ese tiempo. Pues en el siglo diecisiete, por lo general fue una época de depresión económica, consecuencia de la prolongada expansión del siglo anterior, causada principalmente por el descubrimiento de América. Asimismo, las malas cosechas conllevaron al aumento del precio de trigo y demás productos básicos con las subsiguientes hambrunas. Enfatizar que en este siglo se da una helada, es una de las temporadas más frías de la historia de esta tierra, por lo menos de la historia moderna, y eso da pauta a que haya cosechas malas. El comercio se estanca, especialmente en la zona mediterránea, y solo floreció en Inglaterra y Países Bajos, gracias al comercio con Oriente. La mala situación monetaria se agravó con las plagas, por si fuera poco, de peste que asolaron Europa a mediados del siglo diecisiete, afectando especialmente la zona mediterránea. Entonces, si por si fuera poco, que el o la temporada fue totalmente fría en esa zona, se agrava la cosecha, son malas cosechas, y por si fuera poco, hay situaciones como la que hoy vivimos, ¿no? Cuestiones de pestes, de pandemias. Quiero ubicar con ustedes parte de lo que es el arte barroco en cuestión cronológica. Por aquí lo tenemos, el barroco, siglos quince al dieciocho, específicamente diecisiete y dieciocho, es cuando se da el auge. Póndense cuenta, estamos acotados por el renacimiento, cuando renace todo lo que es la cuestión clasicista, y donde se deja de producir arte, enfatizando al creador, sino que se enfatiza lo creado, el ser humano, la naturaleza, los animales, y demás. Y por eso, por supuesto, después estamos dentro de un clasicismo, pero vaya, vamos a todo ello, por acá hasta la prehistoria, la antigüedad, edad media, ya después tenemos edad contemporánea con romanticismo, impresionismo, expresionismo, y demás, y la edad actual con vanguardismo, virtualismo, grafiti, y algunas otras disciplinas o tendencias. Sin embargo, reiterando, la edad moderna implica renacimiento, barroco, y clasicismo. Así pues, siglos quince al dieciocho, es la edad moderna, y es en el cual, o dentro de los cuales, acontece barroco, siglo diecisiete y dieciocho, es decir, mil seiscientos y tantos, mil setecientos y tantos. En un principio, este término tenía un matiz peyorativo, es decir, ofensivo, con el cual se daba a entender su desmesura expresiva, es decir, te decían, híjole, como que tu cuadro está muy barroco, y era sinónimo de ofensivo, sí, era, perdón, era sinónimo de mal hecho. En este sentido, la palabra proviene etimológicamente del portugués, que significaba perla irregular, pero también le atribuyen la etimología al francés baroque, que es una figura de silocismos de los escolásticos, es decir, en ambas posturas, en ambas lenguas, denota algo mal realizado, algo mal hecho. Sin embargo, también se designa barroco a todo aquello que está excesivamente ornamentado, excesivamente adornado. En específico, en las artes plásticas, se denominó barroco al estilo opuesto al clasicismo. El clasicismo es coherente, es íntegro, el clasicismo es mesurado, y por el contrario, el barroco, vaya, ahorita vamos a ver, todo escoto se caracterizó por presentar gran complejidad y dinamismo formal, así como bastante ornamentación y efectismo, es decir, efectos visuales. Aquí tenemos la primera muestra de arte barroco, es una pintura, se llama Sesión del Concilio de Trento, enfatizando el segundo concilio ecuménico que surge, con las autoridades eclesiásticas, recordar que el primero es el concilio de Nicea, convocado por Constantino I. Este es anónimo, está en Venecia, en el Museo del, perdón, lo realizan en Venecia, hoy en día está en el Museo del U, y data de 1545. Aunque se suele entender al barroco solo como un periodo artístico, también estéticamente denota cualquier arte que esté contrapuesto a el clasicismo, a lo sobrio del clasicismo. Así pues, el término barroco se puede emplear tanto como sustantivo, como adjetivo calificativo. Y bueno, este arte se volvió más refinado y ornamentado después de cierto racionalismo, pero adoptó formas más dinámicas y efectistas, y un gusto por lo sorprendente, lo anecdótico, ilusiones ópticas, golpes de efectos, movimiento y demás. Se observa una preponderancia de la representación realista en una época de penuria económica. El hombre se enfrenta de forma más cruda a la realidad, y todo esto lo manifiesta el barroco. El barroco fue un heredero del escepticismo manierista, es decir, el renacimiento que implica a los grandes maestros como Leo da Vinci, Bernini, Miguel Ángel, empieza a cambiar, empieza a cambiar de ser puro a hacerlo de manera manierista, es decir, a su manera de cada uno de los maestros, y la evolución da pauta al barroco. Este arte se vuelve más artificial, recargado, decorativo, ornamentado, adorno sobre adorno. Destaca la ilusión óptica, como lo vamos a ver, y la belleza busca nuevos vías de expresión, es decir, vamos a darnos cuenta cómo las pinturas y esculturas barrocas parecieran un video congelado, a diferencia de otras técnicas. Aquí tenemos otra muestra, otra entrega, se llama Vieja expulgando a un niño, es de Bartolomé Esteban Murillo, este está en Múnich, y data del siglo XVII, y aquí es donde les digo, efectos ópticos, el claro y el oscuro, enfatizando a los protagonistas por sobre el fondo, y por supuesto también el movimiento manifestado, y qué decir de la gesticulación del niño, del perro, y de la vieja. Vamos a ver en primera instancia, las características principales de lo que es el barroco. Uno, expone el gusto por lo elegante y lo extravagante, incluso hay un término que se denomina horror vacui en Italia, que quiere decir el horror al vacío, o sea, no dejan ni un tramo, ni un portal, ni un tablero sin ornamentarla. La estética del barroco se caracterizó por ser etérea, elegante y extravagante, especialmente en las obras arquitectónicas. Y aquí lo vemos, es la cúpula de la iglesia Santivo alla Chapienza, está en Italia, data de 1660, y estamos corroborando lo que menciona el primer punto, el ornamento en todos los puntos, en todas las posibilidades, y el ornamento está presente, no hay un solo tablero, no hay un solo espacio que esté sin ornamento, y aquí lo vemos en esta cúpula, sí, es uno de los principales características del barroco. Otra es la valoración, la valorización al detalle y el exceso de ornamento. Se hizo un excesivo de recursos con el fin de dar mayor dramatismo, vamos a verlo en la gesticulación que se desarrolla dentro de esta arte, o de esta tendencia artística, y cómo manifiestan esta situación. Aquí, bueno, no lo tenemos tan de cerca, pero vemos cómo estos elementos escultóricos están en una posición específica, en una posición de movimiento, y el detalle lo vemos en todos y cada uno de los ornamentos, llámense columnas, o entablamentos, o incluso los nichos, o las ornacinas, todo, prácticamente todo, está ornamentado, tiene gran detalle, eso es característico del barroco. Tres, se busca la espiritualidad, las sensaciones y las pasiones internas, buscando exponer omotividad en su obra, y lo podemos observar aquí, en esta que se llama Apoteosis de Hércules, está en Pozzo, Italia, data de 1708, y aunque está lejano, vemos cómo ya está hablando de una mística, por supuesto, en este caso no es una mística religiosa catolicista, pero sí es una mística o una teología de otra cultura, y aquí están aludiendo a un paraíso. Vemos el dualismo y la contradicción, los artistas demuestran su gusto por exponer el dualismo y la contradicción de los sentimientos del ser humano, es decir, lo bueno, lo malo, día, noche, hombre, mujer, y así sucesivamente. Y la literatura fue en la disciplina artística en la cual se manifiesta más esta situación. Sin embargo, dense cuenta, no es la excepción la pintura. Aquí vemos el dualismo entre el bien y el mal. Y dense cuenta cómo esta pintura nos habla precisamente de ello, ¿no? Aquí tenemos un ser demoníaco, y por otro lado tenemos otros seres que aluden lo contrario. Nuevamente es una teología o es una cultura ajena a la nuestra, no es religiosa catolicista, pero sí es religiosa o teológica de una cultura ajena, prácticamente es teología griega. Hay bastante contraste entre luces y sombras dentro del barroco, y eso es muy, muy explícito en todas y cada una de las ponencias artísticas. Vemos este que se llama La Nena de Maús, es de Caravaglio, está en Italia, data de 1606, y aquí está de manifiesto no solamente el claro oscuro, el claro está dándole protagonismo total a los personajes, el oscuro por supuesto pasa a segundo plano, pero también podemos observar cómo pareciera una imagen de una película congelada, como cuando le puchas al pause, ¿no? Está todo mundo en movimiento, no hay alguien manifestando algo fuera de lo natural, sino todos están en su ambiente, todos están en su posición, y vean la gesticulación, ¿no? Fundamental dentro del barroco. Sentido del movimiento, el uso de los colores, juego de luz y sombras, para denotar movimiento, pero no solo en la pintura, también en la escultura. Vean esta obra que se llama Éxtasis de Santa Teresa, es del maestro Bernini, está en Italia, data de 1652, pero vean cómo, aunque es una escultura de piedra, manifiesta un movimiento total. Vean a Santa Teresa totalmente regocijada en su relación angelical con este ser que está por ahí inyectándole el Éxtasis al corazón, ¿sí? Entonces vemos este movimiento plasmado totalmente en las esculturas. Reitero, aunque son elementos pétreos, parecieran que realmente están en movimiento, en un movimiento congelado. Eso es característico del barroco. ¿Qué decir de la oscuridad, complejidad y sensualismo que manifiestan estas obras? Pues también está aquí de por medio, también están aquí presentes estas manifestaciones de oscuridad, complejidad y sensualismo. Y también lo podemos ver en la cuestión pictórica, aquí lo vemos, se llaman Las Meninas, es de Diego Velázquez, español, data de 1656, y vemos tanto la oscuridad, complejidad y el sensualismo, ¿no? La sensualidad, bueno, el movimiento, no, no este, mal interpretar la sensualidad, sino otra cosa como el emanar los sentimientos más puros dentro de, que están dentro de tu cuerpo. Y aquí lo manifiestan las Meninas, por ahí también vemos algo de complejidad, porque si nos percatamos, está incluso Diego Velázquez en un autorretrato, al parecer, pintando a estas niñas, ¿no? Que están en la opulencia total, que son niñas pudientes, y la complejidad también se manifiesta en los diferentes planos. Vemos en primer plano, tres personajes, dos antropomorfos, uno zoomorfo, vemos después, en segundo plano, también ciertos personajes antropomorfos, y vemos por acá un tercero, cuarto plano, enfatizando que aquí estuviese el lienzo en el cual están siendo reproducidos los cuerpos físicos de estos personajes. También el pesimismo y el desengaño. En las obras se siente un gran pesimismo y tristeza, originado por las difíciles circunstancias sociales. Acuérdense, una helada que se da en ese año o en ese siglo, pero grande, muy, muy fuerte, de las más fuertes en todo ese siglo. Dos, malas cosechas. Tres, el intercambio comercial es muy, muy pobre. Ello da pauta, pues, para que también haga plaga, haya plagas y haya muertes y haya muchísimos sentires negativos, y esto está representado en el barroco. Incluso cuando aludimos a seres que están redactados en nuestra escritura sagrada, como en ese caso el David y Goliat, de Gentileschi, italiano de 1607, también se manifiesta ello. Por supuesto, todo el mundo sabemos, conforme lo narra nuestra escritura sagrada, que en realidad el artefacto con el que David tumba a Goliat, pues, es una onda, como una resortera. Sin embargo, aquí está manifestando la maldad imperante en ese momento, en cierto sector de la sociedad, al grado que le pintan, pues, con una espada. Ya Goliat, totalmente derrotado en el piso, y David todavía tratando de sobajarle. Quiero hacer una comparativa para que entendamos todavía más lo que es el barroco. Este, esta tendencia artística que estuvo, o que siempre ha estado al servicio de nuestro arte sacro, y que nos manifiesta estos puntos específicos que les digo, movimiento, claro, oscuro, y demás, de manera muy específica. En primera instancia, en la izquierda, tenemos al David, realizado por el maestro Miguel Ángel Bonarroti, en una tendencia renacentista. Y a la derecha tenemos el David, del maestro Bernini, pero barroco, mismo personaje, pero la forma de representarle totalmente contrastante. Veamos, veamos la obra del maestro Bernini en una total posición de movimiento, manifestando toda su euforia en el lanzarle la piedra a Goliat, con su, con su onda. Y ello da pauta para que se manifieste todos los músculos del cuerpo, para que se manifieste su ropaje, oleando, gracias al viento, y vaya, la gesticulación, el cabello, démonos cuenta cómo todo obedece a estas circunstancias. Y el David de Miguel Ángel, el renacentista, pues parece que está posando, parece que está en una pose total, para que se le esculpiera. Vemos otra comparativa, es la pieta de Miguel Ángel, en el lado izquierdo, renacentista, y del lado derecho también tenemos la piedad de Notre Edén, de Cousteau, barroco, que es la misma escena. En cuanto el maestro Jesús entrega el cuerpo terrenal, se lo entregan a María, lo bajan de la cruz, se lo entregan a María, y ahí está el estallido total de sentimiento, no, de desgracia, de tristeza, de dolor. Sin embargo, pues Miguel Ángel, de nueva cuenta, lo manifiesta en su escultura, muy sobrio, muy coherente, posando. Sí vemos que está sufriendo María, pero de manera muy tranquila es el sufrimiento. Y vemos la pieta de Cousteau, barroca, y dense cuenta, es un sufrimiento total, es un caos interno total, es un encuentro de sentimientos de verdad profundo. Vean el cuerpo abatido de manera total del maestro Jesús, y vean a María rogando e implorando, e incluso preguntándose, ¿por qué? A mi hijo. Sí, esa es la gran diferencia entre renacimiento y barroco. El barroco es expresivo, el barroco es movimiento, es curvas, es todo. Prácticamente podemos apreciar en la escultura, incluso el aire. Sí, esto es el barroco, es a lo que me refiero. Vamos a ver cómo también dentro del barroco se tienen ciertos estilos, por ejemplo, dentro del barroco tenemos esta entrega que se llama La vocación de San Mateo, es de Caravaggio, está en Roma, data de 1601, y se le denomina naturalismo. ¿Por qué? Bueno, pues démonos cuenta cómo todos y cada uno de los personajes están en una pose natural, no están posando, no están fingiendo, no están así como hoy lo decimos, aquí una foto para el Facebook, sino que están en una pose natural. Nadie se percata de que los están representando en una obra pictórica. Nadie hace caso al pintor, al artista, todo el mundo está en su contexto, lidiando, preguntando, dialogando unos con otros. Eso es el naturalismo dentro del barroco. ¿Qué decir del realismo? Aquí tenemos esta entrega pictórica que se llama Lección de Anatomía, es de Rembrandt, está en los Países Bajos y data de 1632. Vean cómo se manifiestan dos situaciones, dos estilos barroquistas. Uno, el naturalismo, y dos, el realismo. ¿Dónde podemos observar el realismo? Tan solo démonos a la tarea de apreciar el color de la piel de todos y cada uno de los que están aquí representados. El doctor y los aprendices tienen una tez o un color de piel, digamos, muy viva, y vean el cuerpo que se está estudiando, que se están analizando, que se está analizando, tiene un color, por supuesto, de putrefacción total. No está totalmente abierto el cuerpo, solamente tiene una extremidad superior abierta, diseccionada, pero vemos cómo se manifiesta incluso la ausencia de gesticulación en este cuerpo, la ausencia de sentimientos, la ausencia de toda manifestación viva, a diferencia del maestro o del doctor, y de los aprendices. Eso es el realismo aunado al naturalismo. Tenemos el clasicismo, bueno, Ed in Arcadia Ego, de Nicolás Pausín, este en París, data de 1638, y en cuestión clasicismo, alude precisamente a los órdenes clásicos, en los cuales se pintan personajes prácticamente a tres cuartos, en un perfil tres cuartos, no están ni de frente ni totalmente laterales, sino están a tres cuartos, tiene colores clasicistas y también ropaje clasicista. Sin embargo, vemos el naturalismo y el naturalismo barroco y el realismo barroco en la gesticulación, y qué deciden los ropajes. Estos ropajes que manifiestan oleaje, estos ropajes que manifiestan la presencia del aire, estos ropajes que manifiestan los pliegues que realizan los telares, bueno, pues aquí también están presentes dentro del barroco en su subdenominación clasicista. El barroco también manifestó géneros dentro de su repertorio. Aquí tenemos esta obra pictórica, que es dentro del género de paisaje, está representado el puerto con el embarque de la reina Saba, es de Club Lorraine, está en Londres, data de 1648, y aunque no tenemos un personaje protagonista, sí vemos varios elementos antropomorfos de manera natural, de manera realista, pero también vemos elementos naturales como el cielo, como la mar, de manera también realista, y los elementos arquitectónicos que podemos observar tienen una influencia clasicista. Aquí está pues el barroco de nueva cuenta, pero en su subdenominación paisajística. Nunca faltó el retrato dentro del barroco, muy, muy, muy buenos maestros retratistas que tuvieron, que tuvo el barroco, incluso tuvimos algunos muy buenos aquí en México, que decir, en León. Este se llama Sir Andy Moyn-Porter y Anton Van Dyck, esta obra la pinta Anton Van Dyck, el pelirrojo de la derecha, y está en Madrid, data de 1635, no es totalmente naturalista, porque aquí pues están posando, porque es un retrato como tal, y está aquí de manifiesto, eso sí, la, el realismo del barroco, el claroscuro del barroco, no solamente en los ropajes de ambos, sino también se cuenta como en un segundo plano tenemos los oscuros de esta pintura, y el realismo, qué tal se manifiesta en el ropaje color blanco de este personaje, ¿no? Increíble, manifestando incluso el tipo de tela, tú prácticamente puedes sentir lo suave de ese telar. Por supuesto, también existen los bodegones, acuérdense que los bodegones son estas obras pictóricas que de manera común pintan o manifiestan frutas, flores, canastos y demás. Aquí tenemos un bodegón que se llama bodegón de caza, el cual incluye, aparte de animales cazados, algunas hortalizas y algunas frutas. Es de Juan Sánchez Cotán, español, data de 1602, y tiene de manifiesto todos y cada uno de los elementos del barroco. El claro oscuro es totalmente notorio, porque el fondo es un oscuro total, es decir, la suma de todos los colores, el negro, y los elementos que están como protagonistas al frente, pues también guardan una posición natural, ¿no? No están posando, no están de cierta manera acomodados como para hablar de escala, de ritmo y demás, sino que están en una posición natural, cada uno siendo su propio protagonista. El barroco también ocurrió en todas y cada una de las disciplinas, no solamente fue elementos pictóricos. Aquí nos podemos percatar cómo dentro de la arquitectura el barroco también hizo grandes aportaciones a la técnica edilicia. Esta es San Carlos de Ale 1604, está en Francesco, perdón, es de Francesco Borromini, está en Roma, data de 1640, pero ¿cuáles son los elementos barrocos? Bien. Uno, el atrevimiento, la osadía, el claro oscuro, es decir, jamás nos imaginamos en una obra clasicista que este entablamento fuera curvo. Los clasicistas, los renacentistas, manifestaban un entablamento totalmente rectilíneo y vean aquí el atrevimiento de realizar un entablamento curvo. ¿Qué decir de los remates de los frontones? Un frontón que no es netamente clasicista, apunta hacia lo clásico, pero está complementado con una hornacina o con un escudo. De nueva cuenta vemos un entablamento curvo, vemos bastantes hornacinas, aquí está una hornacina o nichos que albergan seres antropomorfos, pero la osadía total es cuando bajan el óculo que representa el ojo de Dios y de manera común está en lo alto de la iglesia y lo bajan prácticamente a una zona terrena. Eso es el barroco. Sí, por supuesto tenemos algunas formas que están influenciadas por los órdenes clásicos, sin embargo, el atrevimiento total del barroco les fragmenta, les deconstruye hasta cierto punto, sí, pero sigue siendo arquitectura historicista. Vean aquí tenemos una hornacina más, alberga un ser más y bueno, aquí está la composición de esta fachada que se encuentra en Roma. Dentro de la arquitectura también tenemos el Palacio de Versalles de Luis de Baux, está en Francia, data de 1685 y la misma situación. Nos percatamos que tenemos columnas que no parten desde el primer nivel, sino dentro de la osadía barroca, están posicionadas en un segundo nivel, enalteciendo el acceso, por supuesto, enmarcándolo, pero partiendo no de piso, sino de un segundo nivel. Tenemos remates totalmente ornamentados en el barroco, tenemos una gran cantidad de vacíos, es decir, de ventanas, también parte del barroco y bueno, elementos antropomorfos, ya sean atlantes, cariátides o vaya, esculturas que hablan de ciertos personajes. Vean. Eso es el barroco. Dentro de la escultura, bueno, ya lo vimos, ya lo observamos a través de la pieta, a través del David, hoy estamos viendo aquí el Apolo y Dafne, de nueva cuenta están aludiendo y teología de otra cultura, no de la nuestra, la catolicista, sino que están aludiendo Apolo y Dafne, es de Gian Lorenzo Bernini, el maestro Bernini, está en Roma, data de 1625, pero observen cómo esta escultura incluso manifiesta la presencia del aire. ¿Dónde está la presencia del aire? Observen el cabello de Dafne, observen el ropaje de Apolo, manifiestan uno, presencia de aire, de viento, pero también manifiestan un movimiento total, la sensualidad de cuerpos, en el mejor de los sentidos, aquí está presente, la gesticulación, en éxtasis total a ambos personajes, el naturalismo, no están posando, están en una actividad de su modus vivendi, no están posando para nada y vaya, pareciera que fue o que es la escena de una película, pero congelada. Aquí está de nueva cuenta presente, el barroco. Y bueno, esta entrega también magnífica que retrata a San Andrés, uno de los doce, que también fue asesinado por andar por ahí promoviendo a través del amor, la doctrina crística. Este es de François Duque Zoni, está en el Vaticano, data de mil seiscientos treinta y tres, y bueno, ¿qué les digo? Vean a San Andrés totalmente abatido, entregado, por supuesto, vean la cara hacia nuestro creador, preguntándose, no lo sabemos, entregándose, tampoco lo sabemos, pero si está presente aquí, un instrumento con el cual se le quitó la vida. Aquí está San Andrés, manifestando, sí, la cara y la barba de un ser sabio, sin embargo, el cuerpo de un ser activo, de una persona activa, que andaba por ahí con el maestro Jesús, vean los ropajes, también como manifiestan los pliegues naturales y realistas propios del barroco. Él sosteniendo su propia cruz y entregado, totalmente entregado y decidido a entregar su vida por el amor a Cristo, por el amor a Dios. Este es San Andrés y es una escultura barroca. El barroco también se manifestó en el arte gráfico y decorativo. Este es un grabado que se llama Cristo curando a un enfermo, es un grabado metálico, es de Rembrandt, está en Amsterdam y data de 1650 y aun cuando es un grabado, una técnica muy difícil porque acuérdense, es tallar sobre el metal, pues no deja de manifestar todos y cada uno de los elementos barrocos, ¿no? Vean la naturalidad con la que están todos y cada uno de los personajes, todos, incluido el maestro Jesús. Vean los claroscuros manifestados entre las de luz o la aureola del maestro para con el contexto, ¿no? Vean el realismo de las personas, vean la tensión, vean el regocijo y el éxtasis que manifestaba el estar cerca de este gran señor, de este gran personaje que su venida a la tierra ha sido un parteaguas para la historia de la humanidad. Vean, aquí está en el arte gráfico. También, bueno, el arte barroco, como les mencioné, sí ha coadyuvado bastante con nuestro arte sacro, catolicista. Sin embargo, vemos esta, este tapiz que se llama la batalla de Sama y que es un tapiz que es de la cultura hindú, es decir, no es nuestra cultura, no es nuestra religión, sin embargo, está presente también aquí el barroco. Este es de Julio Romano, un diseñador, está en París, data de 1690 y por supuesto nos habla de una religiosidad hinduista, porque vemos incluso elefantes con orejas pequeñas. Acuérdense, los elefantes con orejas grandes son africanos, elefantes con oreja pequeña es hindú y aparte el elefante habla totalmente de una, de una cultura hindú, de una religión hinduista. Así pues, dense cuenta como el barroco no es propio de nuestra religión. Sí coadyuva para nuestro arte sacro, pero no están casados en todo. Tenemos también esta cómoda que se llama mazarino, es de André Charles Bull, está en Nueva York, data del siglo 17 y está también presente por aquí el barroco. Está presente con la dualidad, tenemos seres angelicales, está presente en los claroscuros, en el exceso de ornamento, no hay un vacío dentro de esta cómoda, porque acuérdense que tenían horror al vacío, horror vacui y está esta cómoda. Dense cuenta, no solamente se suscita en las artes como tal, sino también en el arte gráfico y decorativo. La literatura, bueno, la literatura fue algo también que dio pauta para que el barroco estuviera de manifiesto siempre en todas y cada una de las entregas. Este se llama Soledades, es de Luis de Góngora, español, 1613. No solamente me refiero al barroco dentro de su portada, sino al barroco literario, al barroco textual, que no solamente manifiesta esa obra, sino también el Paraíso Perdido, de John Milton, el cual está en Inglaterra y data de 1667. Un barroco que da pauta para adornar en manera de lo posible la palabra, hablar un sentido totalmente figurado, totalmente subjetivo. Eso es la literatura. Y qué decir de la música, tenemos grandes representantes de la música barroca como Antonio Vivaldi, que de lo más trascendental o de lo más reconocido que está por ahí, es Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Él nació en Venecia en 1678 y muere en 1741. Uno de los grandes exponentes de la música barroca, al igual que Bach, Joan Sebastián Bach. De las obras más representativas que tenemos de Joan Sebastián Bach es Pasión según San Mateo. Es una entrega magnífica, por ahí busquenla en YouTube y dense a la tarea de escucharla, es algo bellísimo. Él nació en Alemania en 1685 y muere en 1750. Y bueno, eso es todo en cuanto a la presentación. Eso es lo que tenemos en cuanto al barroco. Dense cuenta cómo es un arte magnífico, magnífico que, aunque no presentamos pura obra que implica arte sacro, dense cuenta cómo sí coadyuva bastante el barroco con nuestro arte sacro. En lo escultórico, en lo pictórico, arquitectónico, incluso en las artes gráficas y en el mobiliario, vemos que el barroco es una influencia total dentro de nuestro arte sacro. Reitero, no es la única tendencia que se encarga de representar nuestro arte sacro. Hay otras, muchas tendencias. Sin embargo, la barroca es de las que más contribuyen, sobre todo porque manifiesta esta dualidad y sobre todo porque manifiesta la parte terrena de nuestros seres místicos. Vemos a un David, vemos a una María, vemos a un Jesús incluso totalmente terrenos, gesticulando, orando, meditando, con movimiento. Vaya, ¿qué les digo? Ustedes vieron la obra y es algo magnífico. ¿Por qué esta entrega el día de hoy? Bueno, porque por ahí había algunas personas que sugerían precisamente conocer algo de la tendencia barroca. Es de lo más reconocido, la tendencia barroca, es de lo más popular, vamos a llamarlo así, el barroco, y por eso el atrevimiento del día de hoy hacer esta entrega. Espero, por supuesto, también les haya gustado, espero, por supuesto, también les haya dejado información. Sé que cuando acudan a nuestros recintos de adoración, van a observar una escultura, una pintura o un elemento arquitectónico, y van a tener la tranquilidad de decir, miren, esto es barroco, y lo puedo leer por esto, por esto, y por aquello. ¿Sale? Es la intención, ya saben, no es otra la intención, sino dotarles de la información propia de nuestro arte sacro, por supuesto, siempre vinculado con nuestra escritura sagrada. Hoy no es la excepción, y bueno, espero de verdad les haya gustado esta entrega. A mí no me queda más que despedirme, agradeciendo, como ya saben, siempre, siempre a todos y cada uno de los que hacen posible que yo esté por aquí con ustedes. En primera instancia, el padre Marcos Cortés y la licenciada Tere Vergés, gracias, también por supuesto, a los compañeros que están tras cabina, como por ejemplo, Ricardo, Chinicuil, Iván, que están haciendo hasta lo imposible porque esto salga de lo mejor. Y qué decir, agradecerles a todos y cada uno de ustedes que cada ocho días se congregan conmigo aquí, para conocer un poquito más de nuestro arte y nuestra religión. Yo soy su amigo Fabián Israel García Hernández, este es su programa Alabarte. Gracias por todo, hasta siempre.